Creando tu ropa, estás creando tu propia historia. Con el libro Clarín del Crochet vas a poder hacer los diseños más lindos para vos y tu familia. Además, la moda que viene y un curso de telar. El primer número con el manual de la tejedora de regalo a solo un peso desde el próximo miércoles en tu kiosco. Clarín, el gran diario argentino.